El baiteo, cuando se dice que algo es bait significa que es mentira, en este caso el baiteo en la comunidad de pvz rosa muchas veces el lado más tóxico de la comunidad muchas veces tocando temas como los menores, el doxeo y sobre todo la homofobia, de esta manera la gente puede decir lo que quiera cuando quiera sin sentir ningún tipo de culpa ya que solo dirían Vtubers retirados, hay vtubers que dejan sus canales más que nada por cuestiones personales que también van de la mano de otra gente con la que se relacionan, también en parte es porque si en esta comunidad no te juntas con las personas adecuadas tu contenido nunca estará a la altura Falsa identidad, con esto me refiero a la gente que aparenta ser una cosa que no es, para que vean la gravedad del asunto les dejaré un testimonio de un anónimo Traición en alianzas, esto suele pasar constantemente de hecho porque la gente prioriza su contenido antes de sus relaciones de amistad, todos se ven como competencia Competencia Corrupción, es muy fácil terminar siendo como los que te rodean en esta comunidad y es que en verdad empiezas con una diferente idea de como son las cosas y luego te das cuenta de lo falsa que es la gente aquí No te toman en serio y prefieren burlarse en vez de apoyarse entre todos, cuanto más tiempo llevas en peor Yo misma he visto como muchas personas han cambiado para mal y a veces para bien pero estos cambios siempre son traumáticos, una vez que pasa el daño está hecho